Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar alimentándonos de la Palabra del Señor. Nos corresponde al capítulo 6 del libro de Deuteronomio, pero solo vamos a leer los primeros nueve versículos. Que hay algo muy bueno que nos va a servir bastante, así que vamos a irnos despacito. Dice así Deuteronomio capítulo 6. ¿Ves? Estos pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y los multipliquéis. Como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová dijo que les tenía que dar. Y esos son los que ustedes tienen que cumplir si quieren que les vaya bien en la tierra que van a poseer. En esa tierra que Dios prometió que fluye leche y miel y estaban, como hemos dicho, antes de pasar el Jordán, antes de entrar a poseer la tierra prometida. Este es el momento en que se les está repitiendo la ley. Para que ellos sepan y no puedan después decir, nadie nos dijo. Van bien enterados, bien sabidos de qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los mandamientos de Dios. Dios se los está recordando a esta nueva generación. Ya ellos lo habían escuchado, pero ahora se los está recordando. Para que vaya fijo. Para que vaya fresco en la mente. Dice el verso 3, oye pues o Israel y cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluya leche y mielos y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová. Ponerlos por obra, los estatutos, los mandamientos, los decretos no son sólo para tenerlos ahí, no es sólo para que existan. Es para ponerlos por obra. Es para ponerlos en práctica. Y me encanta porque nos dice Jehová, tu Dios Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir que todo nuestro ser tiene que amar a Dios. Si nosotros logramos amar a Dios con todo cuanto nosotros somos, Entonces vamos a querer agradarlo. Vamos a querer estar haciendo lo que a Él le gusta. Vamos a querer ser hijos obedientes. Porque lo amamos. Y cuando nosotros amamos, obedecemos. Cuando nosotros amamos, no vemos obstáculos. Los pasamos. Y me encanta también que dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Ahí, lacradas, pegadas, plasmadas en el corazón. Pero no sólo para quedarnos nosotros. Porque dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Y cuando te levantes, vas a estarles enseñando a tus hijos la responsabilidad de educar a los hijos en el camino del Señor es de los padres. La responsabilidad de educarlos en el camino del Señor es de los padres. No es de la iglesia. La iglesia ayuda. Pero la responsabilidad bíblicamente es de los padres. Por eso dice, tú tienes que amar a Dios con tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y tú tienes que plasmarlo en tu corazón. Y lo debes enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y les vas a hablar en el camino, les vas a hablar cuando se levanten, los vas a poner en las puertas de tu casa, en las paredes de tu casa. Y luego dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, vamos a cumplirlo, vamos a obedecerlo, vamos a forjarlo y lo vamos a enseñar. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. De nada les sirve a mis hijos que yo les diga haga esto y yo no lo hago. De nada les sirve a mis hijos que les digan háganlo ustedes porque yo no puedo. O no hagan lo que yo hago, mis hijos van a imitar lo que yo hago. Así que queremos tener hijos sabios, seamos sabios en la palabra. Queremos tener hijos entendidos en la palabra, seamos nosotros entendidos en la palabra. Queremos tener hijos conocedores de la palabra de Dios, conozcámosla. Por eso estamos aquí, día con día, aprendiendo de la palabra. Aprendiendo más y más y más y más de la palabra. Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso necesitamos de Él cada día más y más. Y para poder tener sabiduría y enseñarles a nuestros hijos. Para pasar el legado que nos han dejado a la siguiente generación. Así que vamos a platicar con el Señor, le vamos a dar gracias porque Él es bueno. Le vamos a dar gracias porque le amamos con todo nuestro ser. Le amamos porque Él nos amó primero. Y le vamos a dar gracias porque estamos dispuestos a cumplir todos los mandamientos y decretos que Él estableció. A pesar de que somos salvos por gracia, pero los cumplimos por amor. Porque lo amamos. Y quien ama, obedece. Y trata de quedar bien con el ser amado. Nosotros tratamos de quedar bien con todas nuestras fuerzas. Con Dios. Porque lo amamos. Así que platiquemos con el Señor. Hablemosle de lo que hay en nuestro corazón. Alabémoslo, glorifiquemoslo, bendigámoslo. Que nuestro momento con Dios de hoy sea lindo y maravilloso. Así que vamos. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!